Fue solo un sueño, que no me atrasiste, que te echo de menos, cuéntale, lo que paso, cuéntale, que que te gustas hoy, dile que esa noche, que te paso mi vida, cuando hay que ser rica, 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 cuando hay que ser rica. Todo cualito, y ojalá, que se repita. Todo cualito, y ojalá, que se repita. Todo cualito, y ojalá, que se repita. Todo cualito, y ojalá. Todo cualito, y ojalá, que se repita. Todo cualito, y ojalá, que se repita. Todo cualito, y ojalá, que se repita. Todo cualito, y ojalá, que te paso mi vida, cuando hay que ser rica.